Pues nos encontramos aquí hoy para luchar contra la violencia de género, como cualquier día en verdad, pero hoy es una fecha más señalada. También enmarcamos toda la violencia de género no solo como el maltrato físico, sino también como el maltrato laboral, la violencia laboral, la violencia que se está ejerciendo contra las mujeres con la reforma del aborto de Gallardón, la violencia eclesiástica. Y bueno, a día de hoy somos 45 mujeres las muertas ya en el Estado español por violencia machista y bueno, es un día de lucha y hay que juntar todas las fuerzas posibles para intentar acabar con este sistema capitalista y patriarcal que nos oprime y nos explota a todas y a todos. Nosotros somos trabajadores de Panrico y estamos también en esta manifestación porque forma parte de la lucha de todos, ¿no? La lucha de las mujeres trabajadoras, de los hombres trabajadores y apoyando, pues sinceramente, pues que se acabe de alguna vez la lacra esta y el maltrato hacia las mujeres, ¿no? La nostra finalitat avui es seguir reivindicant no més violencia contra las dones i seguir reivindicant aquesta xacra que tenim, aquest fracàs de la societat que permet encara que hi hagi violència contra les dones, que hi hagi tantes dones assassinades. És hora de posar fi a qualsevol tipus de violència contra les dones, ja sigui física com altres invisibles com la psicològica o la sexual. Ser dona no pot ser un martiri prou a la violència contra les dones. L'Assemblea General de les Nacions Unides va decidir que el 25 de novembre fos el Dia Internacional de l'eliminació de la violència contra la dona. Han passat 14 anys i, lamentablement, són moltes les dones que continuen sent víctimes de violència. Però avui és un dia per visualitzar la força d'aquestes dones i de totes les persones que lluiten cada dia per aconseguir erradicar aquesta xacra de la nostra societat. Són indicis d'abús i maltractament, l'aïllament, si no et deixa fer coses que ell sí que pot fer, si te parta de la família, les amistats i les persones que estimes.